Aseguran que Chiqui Rivera se puso un globo gástrico, pero no lo dice para vender sus trucos y dietas. Tal y como si se tratara de un milagro, recientemente Chiqui Rivera apareció en público luciendo una figura espectacular, la cual sorprendió a todos sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionarle a la cantante si su moldeado cuerpo era gracias a sus dietas y productos milagro o debido a una cirugía estética. La intérprete de Aveja Reina se vio caracterizado por su singular y voluptuosa figura, pero en la reciente entrega de los Grammy, Chiqui presumió su pequeña cintura, lo cual obviamente ocasionó un gran revuelo en las redes sociales, donde sugirieron que la cantante se había puesto un globo gástrico y hecho la liposucción. Desde antes de triunfar como cantante, Chiqui ya había dado mucho de Kevlar debido a su peculiar forma de responder a las críticas de sus haters y a las molestas comparaciones que siente ella con su madre Jenny Rivera, así que para el originario de Los Ángeles, la polémica no es algo nuevo en su vida. En días recientes, Rivera compartió un video en su cuenta de Instagram en donde aparece bailando y presumiendo su delgada figura, lo cual dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores, quienes rápidamente dudaron que lo hubieran logrado gracias a los productos que ella misma vende. En el video se puede ver a Chiquis bailando al ritmo de la canción Sopa de Caracol y aunque en un inicio parecía que el video no tenía sentido, todo apunta a que la intérprete lo compartió con el único propósito de presumir su nueva figura con la que se siente muy feliz. Y es que además de ser una de las máximas representantes del regional mexicano, Chiquis también es empresaria y desde hace algunos años cuenta con su propia línea de maquillaje y productos dietéticos, los cuales se ha presumido más de una vez en sus redes sociales, haciéndole creer a todos que gracias a su uso es que ya ha logrado bajar de peso. Aunque Chiquis se empeñen en convencer a sus futuros clientes, lo cierto es que ningún producto por mal milagro que sea es capaz de moldear una figura de ese modo, por lo cual Rivera ya fue señalada de intentar engañar a sus seguidores, quienes le exigieron confesar cómo fue que bajó 30 kilos tan rápido. Hace apenas unos meses la intérprete de Entre Besos y Copas compartió con una famosa revista de sociales su estricta rutina de ejercicio, la cual se basaba en tonificar músculos y cientos de actividades cardiovasculares, con los cuales tendría mayor condición física. En ese momento, también presumió que llevaba a cabo una dieta keto, la cual se basa en un plan de alimentación bajo en carbohidratos, lo cual le ayuda a quemar grasa de manera rápida, pero el gran error de Chiquis fue compartir todo su proceso a través de sus redes sociales. Pero solo hace falta revisar su cuenta de Instagram para corroborar que en unas cuantas semanas Chiquis Rivera tuvo un cambio impresionante, lo cual evidentemente hace que muchos duden sobre la veracidad del proceso y sus productos milagro, los cuales, según ella, han sido parte muy importante de su transformación.